La presencia de Marco Almanza La presencia de Marco Almanza La presencia de Marco Almanza No sé cuánto tiempo tengo Creo que hasta las 10 de la noche puedo hablar Así que no hay problema Si aguantan Voy a ir a ser un cariño que yo Hay que aguantar Bueno, vamos a hablar un poquito Sobre esto de la religión normal A lo mejor La vestimenta La que están viendo Ya me han dicho mal de una vez Realmente Lo que represento Es el rol De un tipo de sacerdocio Romano Que es el aruspex El aruspex es un sacerdote Que es el único Que no es un sacerdote completo En este sentido Y ahora explica el porqué Sino que es el único Que es capaz de tocar los órganos Cuando se hace un sacrificio romano Se hace Digamos Se parte Por ejemplo Si cogemos A uno de los cabritos Cordelitos que tenemos ahí Que están fantásticos Que son blancos Perfectos para el sacrificio Y además Cuando los he visto Digo Vamos a hacer un sacrificio Y resulta que Cuando se hace La apertura del cuerpo Lo que se hace Es extraer las vísceras Para Conocer Digamos El designio de los dioses Porque los dioses Hablaban a través De las vísceras De los animales A la hora de Hacer el ritual Del sacrificio En este caso Pero esto es algo Que no es solo Del mundo romano También lo encontramos En el mundo grego En el mundo íbero En el mundo celta En el mundo oriental Es decir Que no es algo Exclusivamente romano Y por tanto Como los dioses Hablan a través De las vísceras Lo que hace El lector Que en este caso Es el aruspex Que es el único Encargado De poder Extraerlos De poder leerlos Y manipularlos De tal forma Que los extrae Extrae Los pulmones Los lee Los examina Como están Si están por ejemplo Enteros Si tienen un buen colon Si no tienen alguna malformación O no tienen alguna mancha Así hace lo mismo Por ejemplo Con el hígado Lo hace igual Con los intestinos Lo hace con el bazo Etcétera Con varios órganos De tal forma Que si todo está correcto Él dirá Bueno pues Los dioses Aprueban por ejemplo El nombramiento De un cargo Político Por ejemplo De un magistrado O el nombramiento De algún cargo militar O de alguna batalla O de algún acontecimiento Importante Que requiera La consulta De las vísceras De un animal Y por tanto La respuesta Y la designa De los dioses ¿Vale? Entonces Los sacerdotes Por ejemplo Un sacerdote Normal De tipo Flamer O Pontífice Máximo Que es uno de los más conocidos Ahora mismo Existe también otro Pontífice Máximo Que es El Papa El Papa Realmente Recoge Digamos De adopta El cargo sacerdotal De Pontífice Máximus Que tenía En época imperial El emperador Y en época republicana Lo tenía Un personaje principal Que era el Pontífice Máximo Bien Pues Lo que Estos sacerdotes No pueden tocar Nada muerto Entonces Al no poder tocar Nada muerto Porque ellos están Consagrados a la vida Porque ellos están Consagrados Digamos A los dioses Ellos no pueden Tener una prohibición Que es Precisamente Tocar Órganos ¿Por qué? Porque son órganos De animales muertos Y por tanto Nada que esté muerto Pueden tocarlo Por eso Lo toca La Rus Ex Que no es un sacerdote Completo ¿Vale? Tiene un cargo sacerdotal Pero No está consagrado A los dioses Está solamente Su función De lectura Y de extracción De las vísceras De los animales Por eso Va con la vestimenta Que llevo yo ahora mismo Porque Tiene Una herencia Del mundo etrusco ¿Vale? El mundo etrusco El centro El norte De la península itálica Lo que Tiene Muy avanzado Lo que es El arte de la luz Es decir El arte Digamos De El examen De las vísceras De los órganos Etc Y Va con una vestimenta Similar a la que llevo yo Lo que pasa Que Evolucionada Y adaptada Al modelo romano En este caso ¿Vale? Pero por ejemplo El tipo de calzado Que llevo ahora mismo Pues son Un tipo de calzado Concreto Que lo que es ripandi Que lo que hacen Es imitar precisamente Al calzado etrusco Que los romanos Conservan A lo largo De la historia De Roma ¿Qué ocurre? Que También los animales Los tipos de animales Que los encontramos En el mundo romano Si nos encontramos Animales blancos Como por ejemplo Aquellos que tenemos En esa jaula Son para Precisamente El color Es muy importante Porque el color blanco Es para los dioses Del cielo Mientras que Los colores Negros Oscuros Son para los dioses Del inframundo ¿Vale? Los machos Son para los dioses Para los dioses masculinos Y las hembras Para las dioses femeninas ¿Vale? Entonces Ahí también había Una diferenciación También por edad También En caso de que Algunos de ellos Por ejemplo Imagínense Ahora Si luego se acercan ahí Y ven La ovejita O ven El cabrito Y ven con una mancha De color negro Ese animal Ya no vale Porque tiene una mancha ¿Vale? Y esto Es una cosa Que si les gusta O les interesa Como curiosidad Esto lo hacen Por ejemplo Hoy en día Los sacrificios Actuales De los musulmanes Hacen también Una cosa muy parecida Para hacer sacrificio Y obtener La carne Jalal Que es Digamos La carne Sacrificial Sacrificada De forma ritual ¿Vale? Y hacen exactamente El mismo ritual De observación De las manchas De todo Del animal Para recorrer Los romanos Realmente O una gran mayoría No creen en los dioses No creen en los dioses ¿Vale? ¿Y esto por qué? Esto siempre Nos hemos Hemos visto Que siempre Hemos tenido Esta idea De que Todos los romanos Creían en los dioses Evidentemente Creían que existían Lógicamente Eso sí Pero no podemos Pero no podemos Entender A los romanos Como una creencia Como hoy La pueden Tener A Dios ¿No? El Dios cristiano O Alá O a O a O a Yabé Etcétera ¿No? Entonces No podemos Igualar La misma creencia Al mundo romano ¿No? Los romanos Lo que eran más Eran Supersticiosos ¿Vale? La superstición Es digamos Lo que regía Prácticamente Todo el comportamiento Del mundo antiguo En general Pero en este caso En el mundo romano ¿Por qué? Porque los romanos Temían Tenían miedo A que los dioses Castigaran De algún modo Este tipo de Comportamientos Negativos O incluso Beneficiaran Dieran su favor A los comportamientos Positivos ¿No? Siempre y cuando Tú fueras Piadoso O piadosa Y te comportarás Adecuadamente ¿No? Según las leyes Religiosas ¿Qué ocurre? Que Los romanos En este tipo De superstición Hacían también Mucho El manejo Político Con la superstición Y me explico Imaginémonos Que Alguno Quiere presentarse A un cargo Político Y entonces En el mundo Antiguo romano Lo que hacían Era siempre Hacer Un sacrificio Previo Para A ver si los dioses Aprobaban o no Ese nombramiento De este Político ¿No? Entonces ¿Qué ocurría? Que la facción Contraria Porque no existen Partidos políticos En Roma Es una facción No existe un líder Digamos Como hoy Puede ser el líder De un partido político Era más confuso En la antigua Roma Lo que hacía era Hacer Como Una intervención En ese sacrificio Para Interrumpirlo ¿Vale? Para que saliera Mal ese sacrificio De tal forma Que Imaginémonos De hecho Así ocurre Y así es como Nos dicen Muchas veces Los textos Que En un sacrificio Va Hay un nombramiento De hecho En un caso real Nombrando A un magistrado Por Por Tema militar Y resulta que Al ser Hacer el ritual Va otro De la facción Contraria Y Da con una aguja A una A un topo ¿Vale? Y hace A una mosaraya En este caso Y hace un chillidito ¿Vale? Y ese chillido Que es oído Por el arusbeis Que es Aunque no sea El sacerdote completo Pero es muy importante Porque también es testigo Y es El que juzga También Si paraliza o no Junto con el pontífice máximo O uno de los pontífices Si paraliza o no El sacrificio Oye Este sonido Este ruidito Y entonces le dice Eh Paralizamos el sacrificio Y entonces Esa persona No puede ser nombrada Como Magister Militum En este caso ¿Vale? Y tiene que esperar Un año más A poder presentarse Y hacer un nuevo ritual ¿Vale? Y así Nos encontramos Con Muchísimos casos De corrupción política A través De los sacrificios ¿Vale? Y utilizando precisamente Toda esta superstición Porque ellos Creían que Estos ruidos Son Eh Designios Son voces Procedentes De los dioses Que Prohibían El nombramiento Que no Digamos No aprobaban El nombramiento De un político En este caso ¿Vale? Y entonces En relación Con esta superstición Nos encontramos También Con una serie De Eh Cultos O de creencias Mejor dicho Que son Digamos Las relacionadas Con las maldiciones Y estas tabellas De maldición Que luego Después de la charla Les invito A que vayan Al bosco del fondo Donde hay unas Tabellas De maldición Reproducidas Que Que ha hecho Mi grupo De mod religiosus Y que Eh Hay unas Son las tabellas De maldición Que se llaman Tauras Reficciones Que son precisamente Para maldecir A una persona Tanto a un hombre Como a una mujer Entonces estas tabellas Que además aquí En Marchín del Hoyo Eh De hecho hay una reproducción Un par de reproducciones Eh Allí Expuestas Hay una reproducción De una Una tablilla Que se encontró aquí Que está en el Museo Arqueológico De Cuenca La original Y es una tablilla redonda Un Unicum Digamos En lo que es El mundo mediterráneo En todo el territorio romano Porque es la única Tablilla de maldición Redonda Que existe Normalmente Son rectangulares Son cuadradas Son cuadradas Tienen alguna forma Digamos No definida Completamente Pero en este caso Es una redonda Y escrita por un lado En latín Y otra en griego Y curiosamente Donde fue encontrada Fue localizada En una casa Y Normalmente Estas tablillas de maldición Donde se depositan Es en un cementerio O es En un pozo Y es en un cementerio En una necrópolis Justamente en una tumba ¿Y en una tumba de qué? De un niño No nato O Muerto Con pocos años Con cinco años Como siete años Como muertos Como muertos O bien De una persona asesinada Es decir Con una muerte violenta ¿Eh? En este caso Pues por asesinato Entonces ¿Por qué? Porque son Digamos Como espíritus malditos O espíritus no completos Que vagabundean Por el mundo de los vivos Y son Digamos Los conductores Hacia El inframundo Y en el pozo Precisamente También Se tiraban Las tablillas de maldición Porque en el fondo De los mismos Que estaban llenos de agua Estaban unas dignidades Que son las ninfas Que son también Conductoras De ese Creían De ese Inframundo Por tanto Son mensajeros O mensajeras De estas maldiciones Y por ejemplo Esta de Bachín del Hoyo Que está en latín Y en griego Precisamente Es porque Sabían latín Sabían griego Y había una persona Que era El de Fígens ¿Vale? Que por lo menos Así es como Lo defino yo En mi tesis doctoral Y que es precisamente El que escribe Este tipo de maldiciones ¿Vale? Es un especialista Un hombre Una mujer Y es especialista En escribir Este tipo de Tablillas Y se vendía De hecho Son Hay tablillas De tamaño Estándar Que en ese T En ese espacio De lo que ocupaba La tablilla Se Escribía Una maldición Luego a lo mejor Otra persona venía Y decía Oye pues quiero maldecir A mi vecino Pues ahí en esa otra tablilla Se escribía Y tal Y se hacía un pequeño sacrificio De un conejo negro De una ave negra Siempre relacionado Por un inframundo Como habíamos dicho Al principio ¿Vale? Entonces En este caso La de Bachín del Hoyo Se escribe en dos lenguas Y curiosamente La que se encontró Por dentro Es la del latín Y por fuera En griego ¿Y esto por qué? Dirán Bueno pues Lógicamente Si no queda una Dentro Otra quedará afuera Da igual ¿No? No Porque lo que se evitaba Es que aquí El resto de la población Que a lo mejor No supiera griego No pudiera leer La maldición Y por tanto Hacer una contramaldición Entonces Es muy importante Que estas tablillas de maldición Además Ahí las van a ver Hay algunas Que tienen unos signos Que no se pueden leer Hay Algunos Eluditos dicen Que hay Faltas de ortografía En algunas palabras En latín O en griego Pero Realmente son Para evitar Que otra persona Las lea Para evitar Que es Saber Que es lo que Pone en ese texto Y por tanto Hacer una contramaldición De hecho Se han encontrado Algunas otras contramaldiciones Así que Fijaos Lo importante Que es Evitar Que otra persona Los lea Además Una contramaldición En el sur de En el sur de Francia Se encontró Que eran Un grupo de mujeres Contramaldiciendo A todo grupo de mujeres Es decir Que el tema De las contramaldiciones A las maldiciones Es algo Un mundo Maravilloso Y se declaraba Muchísimo amor Esto lo ha ido Porque Encontramos Tablillas de maldición Para Por ejemplo Contra corredores De áurigas Corredores Atletas Para políticos Por si conocen Algunos Que quieran maldecir También Del siglo IV Después de Cristo Y anteriores También encontramos Tablillas Relacionadas Con el amor Y esa sabía Con el amor Además Aquí que tenemos A gente de Valencia De Sagunto Hay una allí De Sagunto En forma de Suelas de zapatos Que precisamente Además Con una moneda Concreta Es de época De Tito Donde pone Judea Si no me equivoco Ahí justamente Lo que se dice En esas sabías De maldición Del amor Es Lo que por desgracia Se lleva haciendo Hasta prácticamente hoy Que es o conmigo O con nadie ¿Vale? Es decir Que si te enamoras De esta otra persona Que Te quedes estéril Que se te caiga el pecho Que se te pudran los ojos Que se te caigan los brazos Etcétera ¿No? Muchísimo amor ¿No? Que de claro Pero esto También tenemos curiosidad ¿No? Que tenemos mujeres Maldiciendo a hombres Hombres Maldiciendo a mujeres Hombres Maldiciendo a otro hombre Porque es su pareja Digamos Por utilizar un término actual Homosexual Porque le dice Que no te enamores De otro hombre Si no es conmigo Tienes que estar conmigo Y con mi Aparator de por favor O Por ejemplo Que en el tema De Por ejemplo De Los áurigas Es muy curioso Que Se maldice Al áuriga contrario No sabemos Si es Un áuriga De ellos Un corredor O un Aficionado A estas carreras De una facción Por ejemplo La verde Contra la roja Y lo que hace Es Maldecir Tanto a los caballos Entonces Maldice Pone el nombre De los caballos Esa reproducción La tenemos ahí Es una reproducción De Túnez Y en la parte De atrás Aparece Que Los caballos Se enfermen Que Los carros Se les Romba la rueda Que Los áurigas Mueran Durante la carrera Y Evidentemente Que no gane ¿No? Entonces Con el objetivo De que gane El Digamos El Que ha hecho la maldición Y tenemos Por ejemplo Otros tipos de tablillas Para Para los políticos Que Se Hacen Por ejemplo Imagínense Un cargo Un caso Como el que he explicado antes De que se quiere presentar O quiere promocionar Una ley Lo que hace es Alguien de la facción contraria Pero curiosamente No lo hace alguien De la facción contraria Lo hace un familiar De la facción contraria Es decir Lo hace una mujer Contra un político ¿Eh? Y Porque sabemos que las mujeres No se pueden meter en política Pero Si A través Puede hacer una maldición La mujer De un político Contra un político En este caso A Festus Y Uno curiosamente Eh Hacen una Una maldición Porque Va a promover Una ley Concreta Y Nosotros Están en polio Entonces Para que El Festus este Que además conocemos Quien es Realmente Dice Que se le Caiga la lengua Que se quede mudo Que se quede Sin pierna Y que se quede Vamos Sin poder Hablar Y sin poder Defender Es decir Que tenemos Tabrillas Para todos los gustos Colores Y luego Curiosamente Hay tabrillas De este tipo De maldición Que Ayuden Incluso A Cristo Y piden A Jesús Que maldiga A una persona Y dirán Pero ¿Por qué Jesús? Bien Pues Igual que otras Dibilidades Del inframundo Jesús También En este caso Se creía O se cree Eh Que también Estuvo con la muerte Como fue crucificado Fue castigado Violentamente Por tanto Es mensajero De las maldiciones Y por tanto También se les Nombra Como parte De De la maldición De hecho Allí También Hay una No una maldición Pero si una burla Digamos A A los cristianos Pero Crucificado Un burro Como si fuera Un cristiano ¿Vale? Entonces Nos encontramos Claro Frente a todo esto Contra Todas estas maldiciones Que se hacían Con un ritual Concreto Siempre había Gente que Bueno Vamos a protegernos Precisamente De este tipo De maldiciones ¿No? Pues Curiosamente Lo que se utilizaba Precisamente Para Esta protección Son Amuletos Amuletos Por ejemplo Para los niños Tenían Una Bula Que es una especie De medallón Pequeñito Aquí Que tenían Colgando Hasta los 12 13 años Luego también Unas lúnulas Para las niñas Por ejemplo O Unas figas Como tengo por aquí Una manita Un falo Que tiene por ejemplo Aquí La dómina Que esos Sostenes Esos falos Lo que hacen es Proteger Contra ese mal de ojo Y ese falo Se llama Fasquinos Les suena la palabra Fascinante Pues fascinante Precisamente Viene de Fascinus ¿Por qué? Porque lo que es fascinante Es lo hipnotizante Y lo que nos hipnotiza Es lo que nos paraliza Como medusa Que Nos te repitaba Cuando nos miraba Con las serpientes O peros Pues precisamente El fascinus Es algo hipnotizante Porque Es lo primero que dirás Hoy nos hace mucha gracia Pero hace dos mil años también Es decir Que no hemos cambiado nada Hace dos mil años Entonces cuando Miramos Mirar Un falo Y sobre todo De cierto tamaño Pues Se queda La persona Hipnotizada Se queda Fascinada Y ese fascinus Esa fascinación Es la que te paraliza Y no Das el mal de ojo Hacia la persona Que lo pone Por tanto Tu mirada Va Hacia la mule Y no va hacia A los ojos De la persona Entonces por eso Se llevan a mule Porque los romanos Son Supersticiosos Si, si Ya voy a terminar Ya Si voy a hacer un ritual Y ya Voy a ir Terminando Porque si no A lo mejor El sacrificado soy yo Y Lo que Les quería comentar Ya para Para finalizar Dime Ah, si Si, por lo Bueno, si Si quiero hacer una pregunta Si Ah, si A lo mejor No lo he dicho Pero no Gracias por recordarlo Se encontró En una casa Y curiosamente Como No se ha ido No se ha trasladado Digamos A los lugares Donde Tendría que ser Depositado Es decir En la tumba O en En un pozo Curiosamente Esa maldición No se ha llevado Todavía a cabo A pesar de que Tenía un clavo En el medio Pero todavía No se ha hecho El proceso De depositarlo En el lugar Para hacer La maldición Por tanto Esa tablilla Todavía no ha maldición Todavía vale Del yacimiento Sí Está adaptado A principios Del siglo I Antes O después No sé si me ve muy bien De todas formas En el centro de interpretación Tienen ahí La explicación Más completa Y detallada De lo que es La tablilla Y si no Bueno Allí se lo puedo explicar Más detenidamente Por la reproducción En mano Y la podemos ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Aprovechándole así Para finalizar ¿Va quedado claro O lo he explicado bien? ¿Tiene? Todos hemos pensado lo mismo Sí Todavía sirve Bueno Ahora mismo Entre las dos personas Que están escritas En esa Que es una de ellas Es unicia Por riquias Sí Buenas tardes Ya están muertos Mucha noche riquias Bueno Todavía le podemos decir Porque dejemos el funeral Así que todavía Puede ahí Configurar ¿No? El conflicto Configurar Contra la persona Pero bueno De todas formas A mí me han pedido Alguna tarea de aparición Para un político Actual Actual No hay curso De hecho También la salvo Sí Sí ¿Cómo se murieron? ¿Enterra? ¿Está la zona? ¿Tiene una ahí? ¿Está el fin? Sí 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 Para ti Para todos tus hijos Bueno Bueno Eso es Los pobres Por ahí ¿Aún? ¿Dime? ¿Cómo se murieron? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el funeral? ¿Quién es el que tenía? ¿Esta noche? ¿Esta noche? ¿Esta noche lo sabrás? Yo ahora tendré a descubrir el final ¿Quién es el que se estripa la película? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? ¿A cuál hora? ¿A cuál? ¿A qué hora? ¿A qué hora? Ah, yo sé Siete y media ¿El programa está ahora? Siete creo que es Siete y siete y media Voy a preguntar Sí, sí Sí, a ver Espera Témelo Antes has dicho que las tablillas Se encontraban a veces Entumbando a un niño Que había muerto joven O en alguien asesinado Entonces Digamos que la gente Que había muerto violentamente O muy joven Se dejaba esas tablillas Digamos para que ellos fueran Quienes llevaran la maldición Eso es Eso es Claro porque Su Digamos Su arma Al haber sido Asesinado La persona Violentamente O el niño No haber cumplido la edad concreta Hasta Porque Digamos que A lo mejor O no ha recibido todavía el nombre O no tiene Digamos la edad Para ser adulto Digamos que Es una persona No completa En el caso de un niño Y en el caso de una persona asesinada Pues lógicamente Muere de forma violenta Porque Es En contra de la vida natural Por tanto Su arma todavía está Entre los Entre los Sobre todo Si no ha tenido un ritual funerario Adecuado Pero de todas formas El asesinado Sigue Digamos Haciendo el mal Entre los De hecho Hay una festividad Precisamente Que son las lemuralias Que son Curiosamente Para evitar que los lémures Que son los espíritus malignos Que se hace Creo El 23 de abril Lo que se hace es Precisamente Atrapar A todos estos espíritus Dándole unas habas Negras Precisamente Para que no hagan el mal A las personas Y luego Junto con ellos Estarían Si ya terminé Ya terminé Junto con ellos Estarían Unos espíritus Que se llaman Orcos ¿Vale? Se llaman orcos No los orcos Del Señor Sanillo Sino orcos Que son los que También nos van produciendo Junto con su Dándonos las pesadillas Se ponen en lo hecho Una pregunta ¿Esto no estaba perseguido En Roma? Lo de las maldiciones Muy buena pregunta Pues mira El tema de las persecuciones A las maldiciones No estaba perseguido Lo que pasa Que en un primer momento Lo que suponía Era Digamos Romper El comportamiento natural De la sociedad Y esto sobre todo El tema político Porque Interrumpía muchísimo El tema de la Proposición De leyes Y que Estuvieran jugando Con la superstición Constantemente Con las tablillas Para evitar Leyes Y que estuvieran Digamos En un Digamos Prohibiéndolas O que Se paralizaran Porque Por temor A que haya una Maldición Etcétera De todas formas En muchos casos Las tablillas de maldición Se hacían Secreto En muchos casos Pero había profesionales Públicos Digamos Con tienda incluso Que hacían No solo las tablillas Medias escondidas En este caso Junto con Otras Cuestiones Tipo Pócimas Tipo Ungüentarios O de ¿Cómo se llama Esto? Medicinales Algunos casos Abortivos Abortivos Todo esto ¿Vale? ¿Vale? Una pregunta ¿Cómo los espíritus Hacen el mal? Los malos Las tablillas Porque Los espíritus malos Lo que hacen Como son asesinados Directamente Los asesinados No Los asesinos Los asesinos ¿Pero por qué? ¿Quién? ¿Lo quieres preguntar El malo? ¿Mejor? Me formula la pregunta Que lo dice ¿Cómo hacen el mal Entre Los espíritus Los asesinos? Que ¿Cómo hacen el mal Los espíritus? ¿Cómo llevaban a cabo esto? Por ejemplo Por la noche Cuando te duermes Ellos son los que actuaban Provisamente En ese Con los turner Y a la negociación Que se dice hoy Y van A hacer el mal Produciendo Por ejemplo Pesadines O haciendo Movimientos De objetos En la casa O todo eso ¿Vale? Hacia Esto de De las creencias Del momento De los espíritus Y todo eso Pues Esto ya En Roma Ya se Bueno Si tienen alguna pregunta Lo que sea Alguna cuestión Alguna duda Allí en el puesto De la sacerdotisa Allí tenemos las tablillas Allí le podemos hablar Más detenidamente Nada más que darles Las gracias También A Bachil de Loyo Al Teno Madrigal Y decirles Que Venimos Una pequeña representación De Hacimiento Arteológico De Valeria Aquí en Cuenca Que les invitamos A que nos conozcan A que nos visiten Y también La representación De nuestra Asociación De Recreación Histórica Mós religiosos Nosotros de Madrid Vamos mucho por aquí En el tanto de Valeria Y 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 en la que nos hemos venido Así que Por mi parte Por nuestra parte Darles las gracias Por haber atendido Y bueno Espero que les haya gustado Y que hayan aprendido Por lo menos algo Y que si quieren mal decir La hagamos con protección Y siempre Muchas gracias Gracias Aplausos 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 Aplausos